Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés Y una vez más En la pantalla El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Oye, ¿quién sabor? Oye, ¿quién sabor? Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Esperando todo por este amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Ya tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y en la central de Abastos Puebla, Puebla Para Eric García Y bien ese sabor Impresionante Yo soy feliz No hay nada que explicar Y colega No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor